Hola amigos, bienvenidos al episodio número 3 de Momentos Históricos del Club Deportivo Toluca. Esta vez nos vamos a remontar al año 1974-1975, en donde el Deportivo Toluca quedó en las manos de la presidencia de Fernando Corona Álvarez, quien trajo de entrenador a José Ricardo de León, un equipo que venía precedido de una fama tras haber logrado subcampeonatos con el Atlético de Español. Junto con el entrenador llegaron varios jugadores, como fueron los jugadores de leyenda Walter Gassire, Italo Estupillán, Osorio, Roberto Matosas y Arturo López. Fue un Toluca que se armó bien, que en un momento dado lo llamaban el Cangrejo Rojo, y que quedó en primer lugar de su sector. Cabe recordar que en este torneo se jugaba en dos grupos, calificando los dos primeros de cada grupo para jugar un cuadrangular final. Este cuadrangular final quedó armado por los equipos Toluca, León, Unión de Curtidores y Cruz Azul. Toluca logró cuatro victorias y una derrota, y se posicionó con el título en el quinto partido al ganarle 1-0 a León. Esto, bueno, le aseguraba el título, pero no obstante tuvo que ir a jugar el partido de vuelta a León, el que perdió por 3-1. Pero esto ya no le quitó el título a Toluca, con lo cual se coronó por tercera vez en la Liga del Fútbol Mexicano. ¡Gracias!